Era una tarde, yo caminaba lentamente, callaba sobre una vitrina a ti. La muñeca de tiernos ojos pequeños, la miré perdidamente. Carolina, le llamé, entré a comprarla, luego al tomarla, entre mis brazos sus ojitos se cedaron ante mí. Decía papá, decía mamá, muy tiernamente, la envolví muy suavemente. Y a tu casa yo me fui, y al encontrarnos, nació en nosotros un gran poema de amor. E imaginamos en esos ojos, futuros hijos que vendrían a nuestro amor. Carolina, te acompañará y será la luz de la esperanza, mi Carolina. Ella en tu cuarto te esperará y dirá mamá, cuando la muevas tú se dormirá. Carolina, te esperará y como mujer, tú vestirás a Carolina. Y el espejo un día te mostrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren, con Carolina. Era una tarde, yo caminaba lentamente calla abajo, sobre una vitrina a ti. Una muñeca de tiernos ojos pequeños, la miré perdidamente. Carolina, le llamé, y al encontrarnos, nació en nosotros un gran poema de amor. E imaginamos en esos ojos, futuros hijos que vendrían a nuestro amor. Carolina, te acompañará y será la luz de la esperanza, mi cara, Carolina. Ella en tu cuarto te esperará y dirá mamá, cuando la muevas tú se dormirá. Es Carolina, Carolina te esperará y como mujer, tú vestirás a Carolina. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren, con Carolina. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Y el espejo un día te encontrará que eres mujer, la adolescencia quedó en el tren. Gracias por ver el video.